¿Cómo hacer una rabona en FIFA 23? Si quieres hacer una rabona es muy sencillo Primero te voy a enseñar el mando para que veas como tengo yo los controles y así pulses tú el mismo botón que yo, ¿vale? Yo lo hago pulsando el botón de proteger el balón, ¿vale? Quiero que lo sepas, así que tú si tienes el de proteger el balón aquí pues tendrías que pulsar este, ¿vale? Yo lo hago en el R2, ¿vale? Ahora simplemente tienes que ir corriendo o corriendo, andando, como tú quieras Y ahora lo que te quiero explicar es que lo tienes que hacer hacia un lado, ¿vale? Hacia delante no va a salir, o sea, apuntas por ejemplo hacia aquí pues tampoco va a salir porque seguramente le dé con el exterior o con la otra pierna Tienes que hacerlo completamente hacia un lado Esto también vale para los tiros, ¿vale? Y así sería Como veis, me llevo aquí y le das y ya está Y yo lo hago en plan así, ¿vale? Aunque no sé si variará en cuándo lo hago A ver si me lo deja, me da la pelota Lo voy a hacer una vez enseñándoos el mando Bueno, imagínate yo ir por aquí así Y lo hago así Es muy sencillo Espero que te haya servido el vídeo Si es así, te agradecerías que haces un me guste Y que te suscribieras al canal Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!